Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta pequeña sesión en donde hoy les vamos a hablar sobre el uso de redes sociales más allá de toda la parte que ya les compartimos de tipos de contenidos pues por el contexto que estamos atravesando hoy les voy a hablar y les voy a compartir información sobre cómo podemos utilizar las redes sociales disponibles algunos temas desde lo más básico hasta algo un poco más enfocado al manejo de redes hacia los negocios y nos acompaña también el equipo legal regional que también nos va a dar algunas indicaciones cuando entremos como en materia del tema de los perfiles de los perfiles que estamos creando todos para los manejos de nuestras organizaciones entonces les voy a compartir la información nada más me avisan si tienen algún tema y vamos a iniciar entonces bueno como como pueden ver bueno nuestras redes sociales son parte de un ecosistema o sea en general y en todo el manejo digital de 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 todas las las estrategias que se manejan las redes sociales hacen parte de un ecosistema de múltiples puntos y de diferentes touch points que hacemos desde el marketing y el objetivo es que cada uno de ustedes haga parte de este ecosistema sé que a muchos porque me incluyo en muchos casos el hecho de no saber cómo usar algo de como tener un poco de de frustración cuando algo no nos sale bien pues nos 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 hace sentir pues un poco frustrados entonces lo que decidimos es no utilizar las herramientas pero el objetivo es facilitarles esta información y darles también como como un parte de tranquilidad que bueno si alguien se equivoca pues se pueden hacer correcciones esa es una gran ventaja de todas las las redes y de todos los los temas digitales entonces la invitación número uno es perder el miedo y adicionalmente bueno pues empezar a cacharrearle como decimos aquí en Colombia en términos de entrar explorar y definir pues todas las cosas que queremos hacer y los objetivos que queremos lograr nuestro primer nuestra primera pregunta es si ustedes ya tienen cuenta claramente si están en estas reuniones porque vieron una invitación en Facebook y se unieron a un link así de simple pero la invitación es que ustedes también le digan a sus a sus prospectos y a la gente que conocen pues métete y crea tu cuenta no es difícil de hecho pues acá les voy a dejar todo este detalle de cómo se hace acá podemos ver que en Facebook Facebook es súper amigable Facebook es una herramienta que es mucho más intuitiva y las redes o la cuenta se puede crear con estos cuatro simples pasos y lo pueden hacer a través de el computador o desde su teléfono es súper sencillo necesitan información muy básica y a través de aquí pues ya pueden entrar a crear otro tipo de plataformas por ejemplo Instagram Instagram es una red en donde muchas veces se conecta con Facebook y si uno ya tiene una cuenta en Facebook pues puede a través de ahí pasar a Instagram la cuenta de Instagram también la pueden hacer a través de una app desde el celular o a través del computador no voy a entrar al detalle del paso a paso porque bueno es es algo pues un poco más dispendioso pero esto va a quedar en el repositorio y va a quedar en la grabación de la reunión entonces pues cuando quieran pueden volver a este contenido y seguir este paso a paso ahora cuando uno ya tiene una cuenta pues debe empezar por lo básico entonces aquí lo que les estoy mostrando es cuáles son los objetivos y cuál es el target o público objetivo al que va cada una de estas redes entonces es muy sencillo Facebook fue creado para generar comunidades a través de historias y grupos Instagram por su parte fue creado más para generar ventas o generar una acción a través del comercio electrónico y por eso es que estas redes sociales tienen públicos objetivos distintos porque Facebook está mucho más enfocado a un target de generación X y de millennials e Instagram está enfocado a millennials y a los generación a los chicos de la generación Z entonces para que nos ubiquemos espaciotemporalmente en quién es quién bueno básicamente los Gen X o la generación X son estas personas que nacieron entre 1965 y 1979 son súper activos en sus comunidades son personas que han estado pues muy satisfechas con sus empleos sienten en este momento que son capaces de equilibrar el trabajo la familia y el esparcimiento entonces son personas mucho más relajadas los millennials son los que nacieron entre el 80 y el 94 viven en la inmediatez todo el tiempo son súper curiosos en nuevas tecnologías se adaptan muy rápido a los cambios globales y buscan como el equilibrio entre lo que les apasiona en la vida y el trabajo y los Z que son los que nacieron del 95 al 2009 son estos nativos digitales que ya venían en su ADN con todo el tema digital para ellos es más fácil vivir sin agua que sin wifi son aquellos que son muy activos en youtube en instagram demuestran un mayor activismo social y son aquellos que buscan también más flexibilidad de los horarios y para ellos como que el trabajo se debe adaptar a sus hábitos de vida entonces creo que pues acá está claramente diferenciado cada target y es muy importante que todos ustedes sepan a quién le van a hablar en cada red y sobre eso empezar a generar este contenido ahora hablemos del contenido entonces facebook es muchísimo más educativo e informativo los contenidos que más funcionan son los que resuelven problemas o le solucionan dudas a los usuarios y es muy común ver tips de cómo usar los productos en nuestro caso pues debemos aprovechar para dar información y brindar conocimiento acerca de todo el mundo de los aceites esenciales entonces facebook es muy apta para ese tipo de cosas para recomendaciones y todo este tipo de contenido acá pues les comparto algo del contenido que desde la página de young living colombia pues brindamos por ejemplo es en nuestro caso facebook es muy utilizado para mantenerlos informados a ustedes porque ese es el objetivo robustecer nuestra red a través de esta información entonces aquí vemos información de eventos vemos información de ahorita todos estos avisos que hemos posteado pues dado el contexto del covid 19 igualmente les compartimos contenido de interés educativo informativo y soluciones with yourselves etc etc ahora instagram por su parte lo que busca es tener como una aplicación del contenido pero al estilo de vida propio está muy basado en imágenes por lo que es súper importante que sean de alta calidad y instagram tiene una característica y es que brinda muchas herramientas para uno personalizar su contenido y adicionalmente embellecer las imágenes entonces le ponen stickers o lo hacen más entretenido a través de gifs o bueno en fin todo lo que instagram ofrece ahora que es muy importante que tengamos en cuenta con cada una de estas redes en facebook tenemos que ser súper directos debemos transmitir el mensaje que queremos que le llegue a la gente o sea no hay que dejar mucho campo a la interpretación hay que ser muy oportuno porque y pues bueno más adelante lo vamos a ver facebook tiene herramientas que nos permiten saber cuál es la mejor hora para publicar qué días etcétera etcétera igual cuando nosotros medimos el engagement y todos estos indicadores pues ya vamos definiendo cuándo son las mejores los mejores momentos para publicar entonces esa oportunidad nos la permite facebook definir esa oportunidad y adicionalmente pues es importante tener una estrategia de contenidos bien definida y si vamos a hacer una pues una actividad específica tener muy claro qué vamos a publicar qué día cuándo y no ay yo debería publicar esto y que me acordé porque vi el programa de televisión no o sea todo es como hacerlo planeado y by design o sea con con un tema bien bien aterrizado en instagram las publicaciones deben tener siempre como un estilo y es importante que quienes quieran robustecer su negocio o su organización a través de redes comiencen a generar esta como este estilo que ya los haga identificables versus los demás qué nos sucede por ejemplo en una en una cuenta o en algo corporativo nosotros tenemos guidelines de diseño entonces normalmente todas las publicaciones que se hacen están dentro de esos guidelines entonces cualquier persona que vea su feed desde su cuenta personal cuando vea algo de Young Living sabe que es de Young Living la idea es que ustedes también pues utilicen muchísimo este material que nosotros publicamos pero si van a generar contenido propio y personalizado también que empiezan a definir ese estilo es también súper importante interactuar con los fans mencionándolos en sus comentarios o regrameándolos etcétera etcétera y también seguir personas de la misma temática porque así como ustedes se interesan en esas personas esas personas se van a interesar en ustedes y van a traer nuevos seguidores y igualmente que en Facebook la publicación de contenido es el constante les dejo estos dos datos que son pues como tips para tener en cuenta y es que en promedio un video obtiene más interacción que otros formatos en un 59% entonces pues no es que ahora todo el mundo se ponga a hacer videos porque pues ya se vuelve un paisaje pero sí es importante tener videos y que compartan videos porque pues es mucho más fácil de entender el contenido y también que tenemos muy poco tiempo para atraer la atención de nuestro público porque en promedio una persona tarda 1.7 segundos en ver una publicación en Facebook o en Instagram entonces pues sí tenemos que hacer muchos esfuerzos para pues para enganchar a la persona ahora ustedes se preguntarán bueno y esto del perfil porque bueno ya les hablé de cuentas y todos los que estamos acá seguramente tenemos una cuenta pero ¿qué sucede con los perfiles? y es muy importante tener esto en cuenta porque aquí o bueno al menos en Facebook de aquí radica la gran diferencia entre tener una cuenta personal o una fanpage entonces la cuenta personal es lo que vemos acá de hecho acá les estoy compartiendo cómo es la cuenta desde la que se administra por ejemplo la página de Young Living la fanpage pero pues bueno en una cuenta personal uno tiene a sus amigos uno carga fotos o sea es algo un poco más orgánico una fanpage es ya una cuenta comercial o sea es importante que lo tengan en cuenta es una cuenta comercial que ya representa una empresa una organización es parecido a un perfil de Facebook pero tiene unas herramientas únicas para realizar la gestión y monitoreo de la interacción y participación entonces acá les pongo un cuadrito cuando yo paso de una cuenta personal a una fanpage ya tengo un menú que me deja ver las estadísticas que me deja hacer administración del contenido de una forma distinta medir en fin chatear con la gente o sea tener mensajes privados es algo ya un poco más profesional por decirlo de alguna forma ¿qué pasa y por qué es importante tener una fanpage? porque podemos generar seguidores en línea pero no no se limita a la solicitud de amistad simplemente el que sigue la fanpage la sigue sin pedirle autorización al que la administra y bueno si quieren tener más información de cómo migrar una cuenta personal a una fanpage les voy a dejar este tutorial que está en ese link para que vean el paso a paso y lo bueno que puede llegar a ser tener una fanpage para la administración de sus negocios en instagram el perfil si es igual para o sea una cuenta personal o una cuenta de una empresa lo importante es que el perfil tiene que estar abierto para que todos puedan verlo incluso los que no son seguidores es importante que siempre se añada una descripción de qué es esa cuenta qué hace por qué se llama así ¿no? ahí se le da como una razón a un prospecto o alguien que no nos conoce a que nos venga a conocer y si hay otras herramientas o si ustedes tienen herramientas como una página web un canal de youtube o otra plataforma digital lo bueno es que la pueden incluir ahí para que se les conecte todo acá les dejo tips y pues ahorita vamos a seguir viendo otros tips de los temas de los formatos por ejemplo cuando pongan su foto de perfil busquen una foto cuadrada pero tengan en cuenta que instagram se las va a marcar en un circulito entonces le va a quitar las esquinas entonces es importante que pongan pues una foto que se vea en el circulito y que bueno ahí les dejo el formato recomendado pues para que tengan una foto bien puesta en el perfil voy a voy a que voy a parar la proyección porque ahorita el equipo regional de compliance nos va a compartir información acerca de los nombres que podemos utilizar en los perfiles y también otros temas importantes que se deben tener en cuenta para el momento de crear estas cuentas entonces los voy a dejar con con Rebeca González que quien también nos acompañó la semana pasada y te doy la palabra a Rebe Muchísimas gracias Caro ¿Cómo están todos? Buenas tardes pues bueno para seguir la misma línea de la que estamos hablando dejen de compartir su pantalla en un segundito creo que ya la pueden ver ¿verdad? Sí Rebe Excelente pueden verla en el formato de presentación Todavía no se ve el powerpoint Listo creo que ahora ya ¿verdad? Ya Excelente perfecto Listo ahí estamos Muy bien Bueno nosotros lo que vamos a tocar son varios temas súper rápidos de cómo podemos asegurarnos de que nuestras redes sociales estén correctas Vamos a hablar un poco sobre marcas registradas Esto obviamente ante todo lo que vamos a decir el día de hoy y perdón me imagino que estamos la mayoría de los que estuvimos la semana pasada para los que no me conocen mi nombre es Rebeca González lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre nuestro documento de políticas y procedimientos como ustedes saben hay ciertos lineamientos que hay que seguir para poder hacer un buen uso apropiado de las redes sociales y entre ellas tenemos que considerar parte de los siguientes que va súper de la mano con todo lo que hoy está hablando Caro entonces lo primero es cuáles son las marcas registradas nuestras marcas registradas son las siguientes Young Living Young Living Essential Oils Aceites Esenciales inclusive la abreviación o nuestras marcas como lo son MinShare Bread Sea to Seal o Savi Minerals ¿verdad? ¿Por qué las mencionamos? Porque nuestras políticas y procedimientos hablan de que ustedes no pueden poner como un nombre de una página o de un perfil ninguna de nuestras marcas registradas entonces es muy importante porque muchos de ustedes tal vez no lo sabían entonces ponían por ejemplo Rebeca González Young Living ¿verdad? Rebeca González Young Living Essential Oils o inclusive Young Living Colombia Young Living Bucaramanga etcétera todo esto no se puede hacer necesitamos su ayuda por favor para que podamos corregir cualquier tipo de página que tenga alguna de nuestras marcas registradas ¿y por qué no se puede? Simplemente para que no vayamos a tener una confusión con el público en general que pudiera confundir una de sus cuentas con una cuenta corporativa ¿verdad? Entonces les pedimos apoyo en esta parte igual esta presentación se la voy a enviar a caro para que la pueda subir probablemente a una oficina virtual y así la puedan descargar todos para que puedan también compartir esta información con el resto de sus equipos pero entonces es muy sencillo cualquier de nuestras marcas registradas no se pueden tener en su nombre de perfil ni en su usuario tampoco por favor ahora mismo vamos a tocar también otros temas en cómo sí debería de verse ok entonces ¿qué es lo que sí se puede usar? se pueden usar sus marcas propias o sus nombres como ustedes saben muchos de ustedes tienen un nombre para su organización para el grupo de personas que está trabajando entonces pueden poner ese siempre y cuando no le ponen nuestras marcas registradas y pueden poner también su nombre otra parte muy importante es por qué no nosotros les recomendamos a ustedes que empiecen a hacer un branding personal de su propia marca es porque nosotros nosotros ya tenemos estrategias de marketing ¿verdad? algunas de ellas las tenemos corporativas y otras de ellas las tenemos para ustedes entonces a ustedes de nada les sirve que realmente o no les sirve de mucho que solamente Young Living Colombia sea quien esté creciendo ¿verdad? lo que necesitamos es que ustedes también dentro de sus marcas y dentro de sus nombres tengan un crecimiento que sea igual tengan un crecimiento en el cual puedan identificar su red y que puedan identificarlos a ustedes como distribuidores porque de otra manera pues todo se podría confundir dentro de un mismo grupo ¿verdad? y que ustedes están tratando de referir a alguien o de prospectar a alguien pues la mayoría de las personas no tienen la noción de que tienen que estar con Carlina o con Rebeca o con Travis sino que ellos simplemente piensan que van a estar ya con una marca entonces es bien importante que ustedes se puedan ayudar a generar en redes sociales contenido exclusivo para ustedes para sus organizaciones para que pueda ser un buen diferenciador entonces ¿qué pueden usar? su nombre y su marca propia y aquí me gusta dar un ejemplo porque a veces la gente piensa que no se va a poder construir una buena estrategia de redes sociales cuando no pueden usar las marcas pero el ejemplo es que y les voy a decir de México porque en México es donde hemos trabajado un poco más este tema pero tenemos por ejemplo Young Living nuestra página oficial en México tenemos las páginas de la competencia ¿no? y tenemos las páginas de nuestros líderes principales ustedes si van a revisar muchos de nuestros líderes principales y sus organizaciones tienen más seguidores inclusive que las nuestras y que las de la competencia ¿por qué? porque han sabido hacer un buen branding entonces esto es bien importante ustedes construyendo un branding de su propia marca y de sus nombres los va a posicionar muchísimo mejor eso solo es un tip se puede hacer por ejemplo aceites esenciales Colombia ¿verdad? si es que no estuviera ya tomado pero todo este tipo que no tenga que ver con nosotros directamente por ejemplo incluso essential oils o sea todo eso está bien pero no dice Young Living ¿verdad? y incluso por ejemplo si ponemos Young Living pero ponemos distribuidor independiente entonces si se puede es decir yo podría poner Rebeca González Young Living distribuidor independiente ¿por qué no lo recomendamos? porque pues sería un nombre súper largo que no se ve estético pero estaría dentro de la política más o menos algo así es como se deberían de ver sus perfiles en el mundo ideal ¿verdad? como ven en la imagen ahí dice el nombre de la persona en la parte de abajo siempre está el instintivo de que eres un distribuidor independiente y también viene tu número de socios ¿verdad? para que si necesitamos contactarte o alguien quiere contactarte lo puede hacer fácilmente entonces ¿qué son las recomendaciones que les pedimos? que utilicen su marca propia ¿no? que se puedan identificar como distribuidor independiente ¿y qué es lo que pueden compartir? pues ya lo hemos platicado un poquito pero esta experiencia del uso de los productos en su día a día o sea aparte de todo lo que ustedes quieran estos son temas que no tendrían ningún problema de comprar eso es a lo que voy ¿verdad? porque obviamente ustedes manejan sus redes sociales a su disposición total cualquier información verídica que sea de preferencia oficial es la recomendación que nosotros les hacemos les pedimos que no se malbarate el producto como ya lo platicamos también en la sesión pasada que no demos un precio que sea ni el de distribuidor ni debajo del precio de distribuidor sino que siempre tiene que ser cualquier precio de distribuidor más un 10% y eso como les confirmaba Caro les puede dar ella y no le más información se tiene que separar cualquier negocio o proyecto alterno de su negocio de Young Living es decir por ejemplo si yo tuviera una estética y mi perfil estoy hablando también de Young Living no puedo hacerlo en la misma página debería tener una para mi estética y una para mi negocio ¿por qué? porque podrían ir ligados y entonces pensar que somos una misma marca o que estamos teniendo un patrocinio o se puede dar para malinterpretaciones comerciales por lo que les pedimos que cualquier otro negocio por ejemplo hay muchas campañas que inclusive son campañas altruistas en la cual estamos hablando de una fundación de un donativo etcétera todo esto tampoco lo podemos mezclar con el negocio ¿por qué? porque a veces eso podría parecer que es más sencillo que una persona se incline a inscribirse contigo como distribuidor si estás apoyando fundaciones a una persona que no lo está haciendo entonces para que todos estemos en el mismo canal y todos podamos tener las mismas oportunidades hablamos exclusivamente del negocio de nuestro día a día de otros temas que no tengan que ver con otros negocios ¿verdad? como ustedes saben dentro de las políticas también marca que la única restricción que se tiene para hacer otros negocios es cuando son de la misma industria es decir otra empresa de aceites esenciales pero si no es así ustedes pueden inclusive estar inscritos como distribuidores en otras marcas no las decimos para no hacerle publicidad a nadie ¿verdad? pero pueden estar haciendo cualquier otro negocio siempre y cuando no se contraponga directamente con nuestro negocio así que viene tal cual en su contrato de distribuidor pero no podríamos mezclarlo en el mismo perfil tendríamos que tener bien diferenciado y bien separado cualquier otro negocio es muy importante no se debe promocionar ni vender productos que no están a la venta en Colombia esto es súper importante les pedimos por favor porque esto lo que realmente genera es que de pronto si nosotros queremos lanzar un producto en Colombia la autoridad nos puede sancionar y no dejarnos meter productos si cree que ya lo hemos estado vendiendo de una forma ilegal entonces cuando nuestros distribuidores en cada país están hablando promocionando o anunciando un producto que no está disponible en Colombia nos pueden meter a todos en problemas legales entonces les pedimos que no se puede revender ningún tipo de producto es decir si tú vas a Estados Unidos y compras para tu consumo personal producto que solo está disponible en Estados Unidos está muy bien pero si lo compras y lo llegas a revender aquí entonces ya estamos también una violación entonces únicamente se puede hablar de producto que está registrado en Colombia también por ejemplo de las declaraciones acerca de productos pues es muy similar a lo que ya habíamos visto ¿verdad? coronavirus o cualquier enfermedad respiratoria es algo que no deberíamos hacer declaraciones con respecto a los productos que digan que sanan que se vienen que tratan que fortalecen que defienden protejan o cualquier síntoma médico tampoco deberíamos hacerlo que es lo que sí podemos hacer podemos enviar cualquier material promocional para la revisión y asesoría del departamento de conducta para que ustedes puedan estar posteando este material como lo dice abajo ¿verdad? o podemos usar el material oficial que viven en John Green ¿verdad? entonces pueden ustedes hacer buen uso de sus redes sociales para hablar sobre el producto su negocio o cualquier estrategia de venta que ustedes tengan siempre y cuando no contengan las declaraciones que ahorita ya estábamos viendo y si tienen alguna duda de verdad les invitamos a que nos la envíen somos bastante rápidos por lo general y les continuamos de que no vemos ningún riesgo y así ustedes pueden hacerlo especialmente esto se da mucho cuando van a tener un evento abierto o van a hacer algún tipo de impresión o lo que sea para que estemos todos en compliance y sea el material correcto ¿cuál de qué también pueden compartir las experiencias acerca de los productos ¿verdad? es recomendable que se incorporen las siguientes frases hablo por mi propia experiencia referente a los productos que uso a mí me sirvieron de tal manera cada cuerpo es diferente por favor continúe con estando a su médico leí un artículo oficial acerca de y es bien importante que cuando hagamos eso podamos citar la bibliografía estos son tips que siempre nos van a ayudar para que no importando lo que sea que ustedes estén compartiendo ustedes puedan poner ahí una leyenda en la cual estamos siendo responsables socialmente para que la gente no lo que ya habíamos explicado brinque a conclusión ¿verdad? ahora sobre el precio mínimo anunciado vamos a tocar un poquito este tema porque se te había dudas dice que nosotros debemos revender los productos al precio público ¿verdad? las políticas hablan de esto este es como nuestro ideal todos deberíamos estar vendiendo el producto a aquellos que no son distribuidores en precio público pero de vez en cuando se puede usar el precio mínimo anunciado el precio mínimo anunciado quiere decir que le vamos a sumar un 10% al precio de distribuidores por ejemplo aquí en este caso es el precio de distribuidor son 40.500 y más el 10% serían 44.550 entonces no podríamos vender debajo de esos 44.550 ¿verdad? entonces así es como se hace muy sencillo el precio de distribuidor se le suma un 10% eso es lo mínimo en lo que podemos vender el producto cualquier otro que encontremos en Mercado Libre en cualquier plataforma que por sí no se puede utilizar está en violación de las políticas y procedimientos entonces ¿cuál es la recomendación? que ustedes utilizaran este precio mínimo para poder motivar a algún prospecto que ustedes saben que tal vez ya no han hablado con la persona pero todavía no se convence entonces ustedes le pueden decir ah mi precio público siempre es este pero aquí te voy a dar mi precio mínimo ¿verdad? entonces pueden usar esto ¿qué pasa si constantemente usamos el precio mínimo que la gente ya nunca va a querer comprar en precio público siempre se va a esperar a que haya un descuento a que haya una promoción y realmente la ganancia también para ustedes no va a ser la misma nada más lo vemos acerca de puntos y comisiones pues puede que sea una estrategia pero la realidad es que no es la idea completa del negocio el negocio tiene que ser redictuable desde todos sus ángulos y es por eso que está creado de la forma en la que está creada ¿verdad? entonces este ejemplo por ejemplo está basado en la lista de precios actualizada al mes de marzo y siempre es importante que puedan consultar su lista de precios más actualizados que puedan calcular bien el precio mínimo esto es súper importante entonces es muy sencillo les recomiendo que sí disculpa nos preguntan que si se puede vender a un precio más alto al precio de venta al público por supuesto por supuesto hacia arriba no hay un límite ustedes lo pueden vender en el precio hacia arriba que ustedes deseen pero sí lo ideal sería el precio público si pueden venderlo más hacia arriba pues está muy bien pero nuevamente a veces la competencia no les permite porque si ustedes lo venden demasiado caro la gente no se los quiere comprar a ustedes pero por debajo no se puede creo que tal vez hay otra pregunta Karo y sé que por ejemplo a 45 mil exacto hacia arriba no hay ningún problema de verdad si alguien se los compra en 100 está perfecto pero la recomendación es el precio público porque sabemos que es lo que también va a mantener a sus propios clientes interesados en continuar comprando entonces pues bueno esta es esta parte del precio mínimo anunciado yo sé que de hecho antes había muchas muchas dudas no se entendía muy bien qué era lo del precio mínimo anunciado pero de verdad ahora lo que queremos es concientizar al precio que ustedes compren el producto súmenle 10% no lo pueden vender en menos de eso entonces no sé si hay otra pregunta antes de brincar esto de hecho de este si quieren ahorita si tienen preguntas las pueden poner para que podamos atenderlas porque justamente es bueno que lo tengamos todo bien claro a veces por ejemplo ustedes si van con Karo o van con Lore y les preguntan oye en cuánto puedo revender una lavanda lo que yo siempre les voy a contestar al menos yo por ejemplo va a ser el precio actual de la lavanda de distribuidor más un 10% muy raramente les voy a dar yo el número porque justamente nosotros queremos responsabilizarlos a que ustedes estén consultando su lista de precio más actualizada y que sepan hacer el cálculo porque es sumamente sencillo y que así no se hace porque qué pasa a veces así yo ahorita les digo el precio mínimo es 44.550 y de pronto cambia la lista o hay cualquier modificación van a existir de Karo lo más indicado es que todos aprendamos cómo calcular el precio mínimo en la lista y Karo de acuerdo gracias Rebe pues mira nos comentan que todos deberían vender al precio oficial es decir al precio retail o por menor o público exacto el más alto que está en las listas en la web de hecho está en cada producto ese precio el punto es que claro o sea ese es el mundo ideal y todos deberían comprometerse a vender ese precio la cosa es que aquellos a que dejan a discreción ese tema y pues comprenderán que es súper complicado poder determinar a cuánto vende cada distribuidor lo mínimo que sí les pedimos que vendan es este 10% por encima del precio de ustedes es eso y ahí son por dos situaciones perdón caro una de ellas es porque obviamente ustedes son distribuidores independientes entonces para mantener esta parte de independiente nosotros no les podemos exigir que lo vendan en cierto precio lo que sí podemos hacer es tratar de ayudarles a que todo el playground o el campo sea parejo para todos y que nadie tuviera una ventaja más grande que podría ser el precio de distribuidor porque también considerenlo si nosotros permitimos que se venda a precio de distribuidor pues ya nadie se va a querer inscribir como distribuidor porque sabe que puede obtener el producto a través de cualquiera de ustedes en el mismo precio entonces ahí se terminaría mucho de los beneficios o del atractivo que tiene en inscribirse entonces tiene una razón de ser que todo sea justo y por otro lado que sigamos teniendo negocio todos ¿verdad? Sí de acuerdo Lina nos comenta que aquí nunca se había hablado de ese precio mínimo buen dato de Lina igual pues es algo que ya todos pues deberíamos comenzar a tener en cuenta es algo que viene en las políticas globales realmente ha estado pues casi desde siempre pero tal vez no es un tema que habíamos hablado tanto mire lamentablemente el único país que a mí me faltó de visitar el año pasado cuando iniciamos todo este proyecto de conducta para Latinoamérica fue Colombia los demás países los pude visitar pero en Colombia por los cambios que tuvimos administrativos nunca pudimos sellar una fecha entonces no pude viajar y mucho del viaje fue tocar políticas y procedimientos que sabíamos que unas tal vez no eran conocidas otras tal vez estaban mal interpretadas etc entonces es un tema que está llegando tal vez no para ustedes pero que ustedes podrán ver que es muy sencillo y que realmente les beneficia mucho en el tema de que nadie va a tener ventaja porque está mal baratando el producto entonces es algo que tal vez a primera conciencia nos cuesta trabajo pero en cuanto más lo escuchemos y más lo pongamos en práctica de verdad se supone mucho más sencillo cuando yo misma llegué a la empresa y vi el precio de dinero anunciado también se me hizo complicado dije ufa hay que estar sumando y restando y poniendo pero la verdad es que en el momento en que yo entendí que no se puede ser ni mi precio ni más barato dije listo ya con eso sabemos que tiene que ser el 10% entonces por eso la recomendación como bien dice Caro es que de verdad lo hagan al precio público porque eso va a evitar que tengan que estar sumando y viendo y calculando y que les llame la atención en el departamento de conducta porque una vez que ya hemos hecho esto oficial entonces ya podemos empezar a educar o sea evidentemente si antes no habíamos hablado de esto por eso tal vez no habían recibido ninguna llamada de oye oye estas van a ser presiones que podemos vender pero ahora el auditor que se encarga de esta sección va a poder activar esta parte para Colombia y ayudar a que todos estemos haciendo la misma buena práctica si de acuerdo igual igual lo que dice Rebe reforzando y muy alineada lo que dice Jimena vendan a precio público ahora si legal si el área legal identifica que alguien está vendiendo a precio de distribuidor o por debajo de ese 10% habrán consecuencias ese es el punto o sea no es que ahorita crean que se está permitiendo vender desde el 10% hacia arriba sino es al contrario es generar como esta cultura de vendamos a precio público y bueno ya cada quien se atiene a a a lo que legal disponga si se encuentra en un precio que no es el óptimo correcto correcto entonces pues bueno esa es la parte creo que es bastante clara pero igual tienen algunos hicimos como este está polémico a veces porque justo pues fue nuevo en toda la región el año pasado y tenemos dos materiales que nuevamente les invito a que vayan a su oficina virtual y los descarguen uno es un flyer y otro es como un booklet un poco más amplio en el cual explica la razón de por qué tenemos un precio mínimo tiene ahí varios ejercicios está la verdad bastante bueno y también hay un video sobre precio mínimo anunciado entonces lo pueden ir lo pueden consultar el video que tiene un minuto es animado y así ustedes pueden pasar la voz para que la gente sepa qué precio tiene el pizza entonces tenemos los materiales y los recursos y bueno otro tema por ejemplo importante y ya el final que quería tocar es los incentivos de inscripción y rifas tal vez esto tampoco se ha tocado jamás tal vez sí pero es bien importante que lo hablemos si ustedes quieren regalar algo por ejemplo a veces decimos ah para el que se inscriba conmigo el día de hoy le voy a regalar tres cajas de nicho ¿no? esto se puede o no se puede la realidad es que no importa si es producto de Young Living o es cualquier otro servicio o bien ustedes no pueden regalar algo que tenga un valor mayor a 25 dólares entonces tiene que ser así ¿no? si yo voy a incluir algo como incentivo de inscripción esto es bien importante esta es la parte como más fina de esto ustedes a su organización le pueden dar cualquier tipo de incentivo para fin de mes para cierre para reinscripciones perdón para reactivaciones ¿no? sin embargo para una inscripción únicamente se puede 25 dólares entonces cualquier otra campaña que ustedes estén haciendo con su propio equipo de gente que ya son distribuidores ustedes les pueden regalar un coche o una casa lo que ustedes gusten ahí no hay ningún precio pero para un nuevo tiene que ser un máximo de 25 dólares y también tiene su razón de ser si yo tengo mucho dinero y quiero invertir en regalar casas al que se inscriba conmigo pero una persona normal por así decirlo simplemente va a dar un limón pues ¿con quién seguirían ¿verdad? pues con la que más te está dando y más te está ofreciendo entonces ahí se genera una desigualdad y por eso otra vez para poner a todos el mismo escenario les estamos pidiendo que el máximo que se regale de lo que sea tenga un valor comercial de 25 dólares comercial no de distribución porque ahí es bien importante diríamos ah bueno pues pongo en precio de distribuidor acumulo 25 dólares no precio comercial 25 dólares de este tal vez haya preguntas entonces adelante porque este también es bueno esto es lo que más vemos vemos muchas publicaciones acerca de ah este mes inscríbete y te vamos a regalar un cupón para un masaje el masaje tiene que tener o no sobrepasar un precio comercial de 25 dólares cualquier tipo de cosa cual una mochila lo que sea que se vaya a regalar no puede sobrepasar un precio comercial de 25 dólares y en producto tampoco ahora es bien importante si bien les acabo de comentar que a sus propios equipos le pueden dar cualquier incentivo hay una condición o una algo importante que recordar hemos tenido casos en los que vemos en una organización de pronto a fin de mes que literalmente dicen no sé cajas de ninja red al 2x1 verdad si tú compras una nosotros te regalamos otra dentro de su organización o sea a distribuidores verdad para incentivar el consumo incentivar ventas etcétera que es lo que va a pasar aquí cuando es con producto de la empresa van a estar ustedes condicionados o van a entrar de forma automática a una auditoría ¿para qué? para evitar que haya compra de bonos o compra de rangos la compra de rangos es esto que básicamente ustedes están poniendo dinero en su organización para poder cobrar un cheque y están acumulando producto entonces como tienen tanto producto acumulado lo empiezan a regalar cuando nosotros detectamos que se empieza a regalar producto o que se está vendiendo marketplace y ya identificamos quién es muy probablemente es porque está comprando su rango entonces tenemos que hacerle una auditoría entonces aunque ustedes pueden regalar y rifar cualquier tipo de producto dentro de su organización nada más tengan la idea de que si vemos que es un excedente estarán bajo una auditoría para asegurarnos de que no hay ningún tipo de compra de rangos pero nuevamente volviendo al tema de para nuevos para inscribir personas únicamente se le puede dar regalos con valor de 25 dólares el AI importantísimo no puede ser en efectivo no pueden ser 25 dólares en efectivo ni pueden ser con a través de Paypal Vimeo nada de esto tiene que ser en producto no sé si de esto hay alguna pregunta no hasta ahora nadie ha hecho preguntas en el chat excelente muy bien perfecto y entonces pues básicamente eso es lo que nosotros habíamos preparado para ustedes en este tema pequeño de redes sociales recuerden van a poder recibir este para poder guiarse un poquito más y hay muchos materiales al respecto sobre redes sociales y su manejo en oficina virtual entonces lo pueden consultar en cualquier momento y también pueden escribirnos por whatsapp si tienen más dudas entonces muchas gracias por el espacio gracias Rebe muy chévere no sé si alguien tenga alguna observación alguna duda adicional bueno vamos a continuar con más del tema del contenido entonces bueno habíamos quedado acá en cómo se deben crear los perfiles ay dinos lina dame un segundito ya te pongo hola ¿me oyes? dale hola ¿me oyes caro? sí sí lina si te escuchamos estoy hablando mucho de copiar es una pregunta si Rebe sigue todavía anteriormente se podía si tú premiabas a tu equipo por decir algo la persona que haga cinco inscripciones le pongo un bono de diez dólares en la cuenta eso se hacía anteriormente ¿eso se puede seguir haciendo? perdón ¿podrían repetir la pregunta? anteriormente se podía hacer por decir algo yo he lanzado un concurso a final de mes en mi organización en la que si tú registras cinco personas o a las personas que registraron en la última semana como tú quieras te pongo un saldo en dólares o en este caso en pesos en tu cuenta entonces tú lo llamabas al center y con la crédito mía yo le ponía saldo a mis miembros que habían ganado por ponerte un ejemplo todavía está permitido sin embargo estamos haciendo una estrategia regional para que se pueda hacer de forma automática o sea no automática pero como con herramienta adecuada porque se hacía manual entonces ahorita está exacto ahorita está digamos que no está prohibido pero no lo van a poder usar en call center todavía porque estamos arreglando todo el sistema el software para que nos dé la opción pero si está permitido y lo van a poder usar muy pronto y va a ser algo muy bueno que justamente quiere decir eso que a su organización ustedes le van a poder aplicar como cupones de 25 dólares si eso funciona en todo el mundo pero bueno hay algunas en las que no está activo ¿verdad? porque esto funciona muy bien cuando tienes personas en otros países pues es mejor ponerle un saldo de bono en su cuenta para que lo use como quiera y no mandar un regalo o algo así de hecho es justamente lo que estamos tratando de eliminar los regalos para que puedan ustedes usar los bonos entonces es muy muy bueno ese como crédito en cuenta pero lo estamos tratando de hacer regional para que aplique a toda la región y que sea un proceso muy sencillo para ustedes entonces inclusive tal vez lo que vamos a terminar haciendo si es que se puede lograr es cupones o sea literal cupones que solamente tienen ustedes como líderes que pueden usar y se pueden compartir y de ahí nosotros podemos ya hacer todo de la deducción interna y así ustedes lo pueden hacer manualmente en su oficina virtual sin tener forzosamente que llamar que se haga un proceso manual entonces les vamos a estar actualizando en cuanto ya esté listo pero sí si está todavía permitido lo único malo es que no tenemos como hacerlo al día de hoy vale perfecto Rebe gracias gracias bueno entonces continuando ya bueno acá no voy a entrar mucho al detalle porque bueno esto es un tema más como de mediciones ustedes me dirán que es PX PX es pixel y bueno esto ya es un tema de diseño pues muy específico el punto es que les quiero mostrar los formatos que se pueden trabajar en Facebook normalmente quienes ya tienen una cuenta disculpenme un segundito porque tengo un ruido creo que ya listo cuando ya tienen una fanpage ustedes pueden tener un bannercito en su fanpage en donde van a tener la información relevante que ustedes quieran comunicar y adicionalmente pueden manejar formatos horizontales o formatos cuadrados para hacer posts algo que pues en realidad a mí me sirvió un montón cuando cuando empecé a trabajar este tema me equivoqué muchas veces lo reconozco y es que cuando hacía videos y hacía Facebook Lies los hacía mal los hacía horizontales y pues quedaba terrible entonces esto sí tenganlo muy en cuenta porque son de esas primi paradas que uno paga siempre entonces cuando hagan Facebook Lives y graben historias cojan el teléfono de forma vertical y cuando hagan ya posts y cosas pues un poquito más elaboradas pues ya pueden utilizar Facebook perdón el teléfono de forma horizontal y ténganlo en cuenta para pues para que para que no le pase a usted y en Instagram tenemos prácticamente pues también formatos en cuadrito en horizontal el formato de historia que ahora también pues las historias normalmente se publican en Instagram y se replican en Facebook Instagram es súper importante que tengan en cuenta y es que ellos comprimen las fotos entonces siempre que tengan una foto traten de publicarla en un tamaño más grandecito con eso pues si se les cortan esa compresión pues no pierden contenido y también recuerden siempre que Instagram se administra desde su teléfono celular desde el computador se puede consultar se pueden ver ciertas cosas pero ya la carga de contenido y esas cosas se deben hacer desde el teléfono y por último les quiero hablar de los hashtags que pues son una herramienta muy chévere porque mucha gente se pregunta ¿qué es un hashtag? yo digo que todo el mundo dice hashtag no sé qué hashtag frases cosas entonces acá les voy a explicar qué es un hashtag son palabras claves entonces se utilizan para clasificar o identificar contenido en redes sociales ¿sí? entonces cada que uno utiliza un hashtag este se transforma como en un hipervínculo a la ubicación o un tema de una palabra o un contenido específico entonces se hace ese link y adicional ese link o esa transformación ese hipervínculo permite que se comparte información o se intercambien puntos de vista entonces ya en un tema pues ya un poco más digital estos hashtags nos permiten hacer optimizaciones de search engine optimization que no les voy a confundir ahorita con esa información pero es lo que le permite a las empresas a los temas a muchas cosas que los ranqueen arriba cuando los buscan en Google entonces es básicamente eso un hashtag lo que ayuda es a hacer ese hipervínculo con temas de interés entonces cuando ustedes hagan publicaciones la recomendación es que siempre incluyan estos hashtags que estén relacionados con el contenido de la de la publicación máximo utilizar de 5 a 7 pero mucho o sea ya más de 7 hashtags ya too much y ustedes comiencen a crear sus hashtags propios porque así como van a empezar a generar su propio estilo y a crear su propio contenido pues es importante que también generen sus hashtags que los lleven a robustecer cada vez más todo su 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 marca propia básicamente yo acá les comparto pues varios de los hashtags que utilizamos pero pues pueden empezar por ahí y ya después ustedes van innovando en este tema esta es la información que les tenemos por pues por compartir no sé si alguien tenga una duda sugerencia inquietud creo que no entonces sí no creo que están todos pues muy claros les reitero les vamos a cargar toda esta información tanto la grabación como las powerpoints como todo en la oficina virtual muchas gracias a todos de verdad es súper chévere ver tanta gente interesada en este tema seguiremos generando este tipo de sesiones virtuales para que ustedes robustezcan sus organizaciones y pues que puedan utilizar todas las herramientas virtuales en estos tiempos de aislamiento y a futuro claramente entonces muchas gracias Liliana no te afanes con lo del precio mínimo en realidad la consigna es vender al precio público esa es la consigna de verdad sí las presentaciones las montaremos en las oficinas virtuales para que se las compartan para que las descarguen y ustedes también si las quieren compartir después pues no hay problema bueno gracias abrazos a todos y feliz cuarentena hashtag todos por venta al precio público puede ser una es un ejemplo Jimena chao gracias